Número 1. En el pasaje de Juan capítulo 8, versículo 1 al 2, vemos a Jesús retirándose al monte de los olivos. Este monte tiene una importancia espiritual significativa en la vida de Jesús, ya que era un lugar al que solía ir para orar, reflexionar y estar en comunión con Dios. Su elección de ir a este lugar, antes de enfrentar el evento con la mujer adúltera, destaca la necesidad de preparación espiritual antes de confrontar situaciones difíciles. Al regresar al templo por la mañana, Jesús retoma su papel como maestro. Su acto de sentarse para enseñar es simbólico, representando su autoridad y disposición para instruir a las multitudes. La enseñanza de Jesús no era sólo una transferencia de conocimiento, era una invitación a una vida transformada. Aquellos que se acercaron a Él esa mañana no sólo vinieron a escuchar palabras, sino a experimentar la presencia del que hablaba con autoridad y compasión. Este versículo también establece el contexto para lo que viene después. Jesús, ya en el templo, estaba en un entorno público y rodeado de personas que buscaban guía y dirección. En este ambiente, es confrontado por los escribas y fariseos con el caso de la mujer sorprendida en adulterio. La multitud que se había reunido para aprender de Él, se convierte en testigo de una enseñanza práctica sobre la misericordia, el juicio y el perdón. Este acto de enseñanza temprana en el templo también puede interpretarse como un símbolo del inicio de un nuevo día, no sólo en el sentido literal, sino también en un sentido espiritual. Jesús, el Maestro Divino, está a punto de traer claridad y luz a una situación oscura y complicada, mostrando cómo la ley debe ser interpretada a la luz de la misericordia y la justicia divinas. El hecho de que todo el pueblo vino a Él, también refleja la atracción que Jesús tenía para las multitudes. A pesar de las tensiones y las controversias que lo rodeaban, la gente estaba ávida de escuchar lo que tenía que decir. Su enseñanza era esperada y valorada, lo que subraya su influencia y la relevancia de su mensaje en la vida cotidiana de las personas. Número 2. En el versículo Juan, capítulo 8, versículo 3, se presenta una escena cargada de tensión y dramatismo. Los escribas y fariseos, líderes religiosos de la época, traen a una mujer sorprendida en el acto de adulterio, y la colocan en medio de la multitud, frente a Jesús. Este acto no es sólo una acusación pública contra la mujer, sino también una trampa cuidadosamente diseñada para poner a prueba a Jesús y confrontarlo con un dilema moral y legal. La situación revela mucho sobre las intenciones y el carácter de los escribas y fariseos. En lugar de tratar el pecado de la mujer con compasión y buscar su redención, la exponen públicamente, con la intención de utilizarla como un peón en su intento de desacreditar a Jesús. La ley mosaica era clara en cuanto a las consecuencias del adulterio, pero el énfasis de los fariseos en el castigo refleja una falta de misericordia y una aplicación rígida y despiadada de la ley. Esto contrasta fuertemente con la postura de Jesús, quien a lo largo de su ministerio mostró que la ley debe ser interpretada y aplicada con un entendimiento profundo de la misericordia, la justicia y el amor. El hecho de que la mujer sea puesta en medio no es sólo una descripción física de la escena, sino que también subraya su vulnerabilidad y la gravedad de su situación. Está rodeada por una multitud que incluye tanto a sus acusadores como a aquellos que buscan aprender de Jesús. Esta posición la coloca en un lugar de juicio, no sólo ante la ley de los hombres, sino también ante la mirada de todos los presentes. Es un momento de máxima exposición, donde su pecado es llevado al centro de la atención pública. Sin embargo, el centro de esta escena no es realmente la mujer ni su pecado, sino la reacción de Jesús. Los escribas y fariseos, al traer a la mujer ante Jesús, buscan atraparlo en un dilema. Si él defiende la ley y exige la muerte de la mujer, perdería su reputación de ser un maestro compasivo. Si por el contrario, la perdona, sería acusado de no respetar la ley de Moisés. Este dilema muestra la astucia de los fariseos, quienes buscan manipular la situación para su propio beneficio, sin considerar el bienestar espiritual o emocional de la mujer. Este versículo también expone la hipocresía de los acusadores. En la ley de Moisés, tanto el hombre como la mujer culpables de adulterio debían ser castigados, pero en este caso, sólo la mujer es presentada para ser juzgada. Esta omisión subraya la injusticia y el doble estándar que prevalecía en la sociedad de la época, donde las mujeres a menudo eran más severamente castigadas que los hombres por los mismos pecados. Número 3 El versículo Juan capítulo 8, versículo 4, revela un momento crucial en la confrontación entre los escribas y fariseos y Jesús. Los líderes religiosos se dirigen a Jesús con el título de maestro, un reconocimiento que, aunque parece respetuoso, está cargado de intenciones insidiosas. Al llamarlo maestro, buscan establecer su propio estatus como intérpretes de la ley y al mismo tiempo poner a prueba la autoridad de Jesús en asuntos morales y legales. La frase, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, es contundente y directa. No hay ambigüedad en la acusación. Los fariseos afirman que tienen pruebas irrefutables de su pecado. Al presentar este hecho de manera tan enfática, buscan eliminar cualquier posibilidad de defensa o duda. La forma en que lo expresan está diseñada para provocar una respuesta inmediata y severa, apelando a la ley de Moisés que prescribía la pena de muerte para aquellos sorprendidos en adulterio. Este versículo pone en evidencia la estrategia de los fariseos. Su objetivo no es simplemente aplicar la ley, sino usar la situación como un medio para desacreditar a Jesús. Saben que cualquier respuesta que él dé podría tener graves consecuencias. Si Jesús condena a la mujer, se alienará de aquellos que lo ven como un maestro de compasión y perdón. Si la perdona, los fariseos lo acusarán de violar la ley sagrada, socavando su autoridad como líder espiritual. El uso de la palabra sorprendida en este contexto también es significativo. Indica que la mujer fue capturada en el acto, lo que sugiere una falta de arrepentimiento en el momento de la acción. Esta es otra táctica de los fariseos para endurecer la situación, dejando poco espacio para la misericordia. Además, la manera en que presentan el caso refleja un enfoque en la transgresión más que en la persona, un enfoque legalista que ignora las complejidades humanas y la posibilidad de redención. Este momento también destaca una dinámica de poder. Los fariseos no solo están juzgando a la mujer, sino que están intentando manipular a Jesús. Al enfatizar que la mujer fue sorprendida en el acto mismo, buscan forzar a Jesús a tomar una decisión inmediata, sin tiempo para considerar otros aspectos del caso. Es una táctica de presión, diseñada para atrapar a Jesús en su respuesta. Sin embargo, este versículo también anticipa la respuesta transformadora de Jesús. A lo largo de su ministerio, Jesús desafió las interpretaciones rígidas de la ley, promoviendo una comprensión más profunda de la justicia divina, basada en la misericordia y el perdón. Aunque los fariseos buscan encajonar a Jesús en un dilema sin salida, este versículo prepara el escenario para una revelación más grande. Que la justicia de Dios no es simplemente una cuestión de castigo, sino de restauración y gracia. Número 4. En el versículo Juan, capítulo 8, versículo 5, los escribas y fariseos invocan la ley de Moisés como fundamento de su acusación. Al referirse a esta ley, están apelando a una autoridad que era incuestionable para los judíos de la época. La ley mosaica, establecida en el Antiguo Testamento, especificaba que el adulterio debía castigarse con la muerte por apedreamiento, y los líderes religiosos se aferran a esta norma para justificar su demanda. La pregunta que formulan a Jesús, ¿Tú pues, qué dices? Es una trampa cuidadosamente diseñada. Ellos saben que cualquier respuesta que dé Jesús podría ser usada en su contra. Si Jesús confirmara la ley de Moisés y apoyara el apedreamiento de la mujer, estaría alineándose con una interpretación rígida y estricta de la ley, lo cual podría dañar su reputación como maestro de compasión y misericordia. Además, esto podría poner a Jesús en conflicto con las autoridades romanas, que en ese momento reservaban el derecho de aplicar la pena de muerte. Por otro lado, si Jesús rechazara la aplicación de la ley, los fariseos tendrían un argumento sólido para acusarlo de blasfemia y desobediencia a la ley sagrada. Este versículo también refleja la tensión entre la ley y la interpretación de la misma. Los fariseos se presentan como defensores de la ley, pero su motivación va más allá del simple cumplimiento de la misma. Están usando la ley como una herramienta de manipulación, buscando un beneficio propio al atrapar a Jesús en un dilema moral y legal. Su aparente devoción a la ley es superficial, ya que su verdadero objetivo es desacreditar a Jesús más que buscar justicia genuina. La mención específica de que Moisés nos mandó subraya la autoridad de la ley mosaica, pero también expone una lectura limitada y legalista de la misma. Jesús, a lo largo de su ministerio, desafió este enfoque, sugiriendo que la verdadera intención de la ley no era castigar, sino guiar a las personas hacia una vida más cercana a Dios, basada en el amor y la misericordia. La pregunta final que dirigen a Jesús, ¿Tú pues, qué dices?, pone de manifiesto la tensión entre la tradición y la revelación. Los fariseos representan la tradición, anclada en las Escrituras Antiguas y en la interpretación rígida de la ley. Jesús, en cambio, representa una revelación más profunda, que trasciende la letra de la ley para revelar su espíritu. Esta pregunta no solo busca una respuesta, sino que también es una invitación para que Jesús muestre su comprensión de la ley divina y cómo ésta debe ser aplicada en situaciones reales. Número 5 En Juan capítulo 8, versículo 6, se revela la verdadera intención de los escribas y fariseos, poner a prueba a Jesús con la esperanza de encontrar un motivo para acusarlo. Esta táctica de «tentarlo» no es nueva. A lo largo de los evangelios, Jesús es frecuentemente confrontado con preguntas y situaciones diseñadas para atraparlo en una contradicción o en un error que sus adversarios pudieran explotar. En este caso, la prueba no es solo sobre la ley de Moisés, sino sobre la autoridad y el carácter de Jesús mismo. La respuesta inicial de Jesús es sorprendente y profundamente simbólica. En lugar de responder de inmediato a la provocación de los fariseos, Jesús se inclina hacia el suelo y comienza a escribir en la tierra con el dedo. Este gesto, aparentemente sencillo, ha sido objeto de mucho debate e interpretación a lo largo de la historia. Algunos sugieren que Jesús estaba escribiendo los pecados de los acusadores, otros que estaba marcando el comienzo de una nueva ley o simplemente tomando tiempo para reflexionar. Sin embargo, lo más significativo es que Jesús no responde de manera inmediata a la presión de sus oponentes. En lugar de eso, crea un espacio de silencio y reflexión. Este acto de escribir en la tierra puede ser visto como un acto de humildad y paciencia. Jesús, en lugar de apresurarse a una respuesta o caer en la trampa de los fariseos, toma un momento para reducir la tensión y dirigir la atención hacia algo más profundo. En este sentido, su acción es una lección en sí misma, enseñando que no todas las situaciones requieren una respuesta inmediata y que a veces, el silencio y la reflexión son las mejores respuestas ante la provocación. El gesto de inclinarse hacia el suelo también puede simbolizar la conexión de Jesús con la humanidad y la creación. Al escribir en la tierra, el material del que los humanos fueron creados según la narración bíblica, Jesús podría estar recordando a todos los presentes su origen común y su fragilidad ante la tentación y el pecado. Es un recordatorio visual de que todos, tanto la mujer como sus acusadores, son polvo y volverán al polvo, y que ninguno está libre de pecado. La acción de Jesús también tiene el efecto de desconcertar a los fariseos. Ellos esperaban una confrontación directa, un intercambio de palabras o una declaración pública. En lugar de eso, se enfrentan a un gesto silencioso que no sólo desarma su intento de manipulación, sino que también desvía la atención de la mujer y la situación inmediata hacia algo más grande y más trascendental. Este momento es crucial porque establece el tono para lo que sigue. Jesús, al no caer en la provocación, demuestra su control absoluto sobre la situación. Su gesto de escribir en la tierra se convierte en un acto de desafío silencioso contra la hipocresía de los fariseos y una manifestación de su sabiduría divina. En lugar de jugar según las reglas de sus adversarios, Jesús introduce una nueva dinámica, una que no se basa en la ley estricta o en la retribución, sino en la compasión, la justicia y la reflexión profunda. Número 6. En Juan capítulo 8, versículo 7, encontramos uno de los momentos más emblemáticos del ministerio de Jesús, donde su sabiduría y compasión se combinan en una respuesta que no sólo desarma a sus adversarios, sino que también ofrece una enseñanza profunda sobre la naturaleza del juicio y la misericordia. Los escribas y fariseos, insatisfechos con el silencio de Jesús y su gesto de escribir en la tierra, insisten en obtener una respuesta. Están decididos a forzar a Jesús a tomar una posición que, en su opinión, sólo puede llevarlo a una condena o a una contradicción con la ley de Moisés. Sin embargo, Jesús, con una calma y autoridad inquebrantables, se levanta y pronuncia una de las frases más poderosas de los evangelios. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esta declaración no sólo es un desafío directo a los acusadores, sino que también redefine el marco de la situación. Jesús no niega la ley de Moisés ni minimiza la gravedad del pecado. Sin embargo, su respuesta obliga a cada persona presente a confrontar su propia conciencia y su propio pecado antes de atreverse a juzgar a otro. En lugar de enfocarse únicamente en el pecado de la mujer, Jesús expone la hipocresía inherente en aquellos que están dispuestos a castigarla, olvidando sus propias fallas. La frase, el que esté sin pecado, tiene un efecto inmediato y devastador en los acusadores. Al dirigirse a sus conciencias, Jesús los confronta con una verdad incómoda. Ninguno de ellos es perfecto, y todos han cometido errores. Esto no sólo los pone en un dilema moral, sino que también desmantela su aparente superioridad moral. Jesús, al no participar en la condena fácil, los obliga a reflexionar sobre su propia vida y sobre la verdadera naturaleza de la justicia. Además, la respuesta de Jesús trasciende la ley humana, apuntando a un juicio divino en el que todos, sin excepción, son responsables ante Dios. Este momento revela una de las enseñanzas fundamentales de Jesús. La misericordia debe prevalecer sobre el juicio, y el perdón es un aspecto esencial de la justicia divina. Al decir esto, Jesús no está disculpando el pecado de la mujer, sino resaltando que el juicio y el castigo no deben ser aplicados de manera hipócrita o sin una introspección profunda. Este versículo también destaca la sabiduría de Jesús en el manejo de situaciones extremadamente delicadas. Su respuesta no es simplemente una defensa de la mujer, sino una lección sobre la humildad y la compasión. Jesús, en lugar de caer en la trampa de los fariseos, transforma la situación en una enseñanza sobre la naturaleza humana y la necesidad de la gracia. Su enfoque no es legalista, sino profundamente moral y espiritual, apuntando a un estándar más elevado de conducta y reflexión. La frase de Jesús, cargada de significado, tiene el poder de revertir la dinámica del poder en ese momento. Los fariseos, que se presentaron como jueces, se ven ahora obligados a examinarse a sí mismos, y el peso de sus propias imperfecciones los desarma. En lugar de lograr su objetivo de atrapar a Jesús, se encuentran expuestos y vulnerables, enfrentando una verdad que probablemente prefirieron evitar. Que ellos también son pecadores y, por lo tanto, no están en posición de juzgar a los demás con severidad. Finalmente, este versículo subraya la esencia del mensaje de Jesús, la necesidad de un corazón puro y un espíritu compasivo. No se trata sólo de cumplir con la ley de manera externa, sino de vivir en una manera que refleje la justicia y la misericordia de Dios. En este sentido, la enseñanza de Jesús es revolucionaria, ofreciendo una visión de la justicia que no se basa en la retribución, sino en la comprensión y el perdón. Número 7 En Juan capítulo 8, versículo 8, vemos un gesto deliberado y significativo de Jesús, quien, después de desafiar a los acusadores con la frase, «El que de vosotros esté sin pecado», sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vuelve a inclinarse hacia el suelo y continúa escribiendo en la tierra. Este acto, que podría parecer simple o hasta enigmático, está cargado de simbolismo y propósito. El hecho de que Jesús vuelva a inclinarse hacia el suelo después de emitir su desafío, sugiere varias cosas. Primero, subraya su calma y control en medio de una situación que es tensa y cargada de conflicto. Jesús no se deja llevar por la urgencia de la multitud, ni por la presión de los escribas y fariseos. Al inclinarse nuevamente, demuestra una confianza profunda en la justicia divina y una disposición a permitir que el peso de sus palabras haga su efecto en los corazones de los presentes. Este segundo acto de inclinarse también tiene un aire de continuidad con su primer gesto de escribir en la tierra. La repetición de este movimiento sugiere que lo que Jesús está escribiendo es importante, aunque no se nos dice explícitamente qué es. Algunos han especulado que podría haber estado escribiendo los pecados de los acusadores, referencias a la ley, o simplemente haciendo un gesto que desvíe la atención de la mujer hacia un asunto más profundo y espiritual. Sin embargo, la verdadera importancia puede residir no tanto en lo que escribe, sino en el acto mismo de escribir. Escribir en la tierra tiene resonancias bíblicas y culturales. En las Escrituras, la tierra es a menudo vista como símbolo de la fragilidad humana y la temporalidad de la vida. Al escribir en la tierra, Jesús podría estar recordando a todos los presentes que, como seres humanos, son parte de esa tierra y están sujetos a la misma mortalidad y a las mismas imperfecciones. Es un recordatorio de la humildad que todos deben tener ante Dios, quien conoce los corazones de las personas y ante quien todos son iguales en su necesidad de misericordia. Además, el hecho de que Jesús no siga mirando a sus acusadores mientras hace esto, sino que se concentre en la tierra, puede interpretarse como una manera de desarmar la agresividad de la situación. En lugar de confrontar a los acusadores directamente, Jesús retira su atención de ellos, creando un espacio para que sus palabras resuenen en sus conciencias. Es un acto que desvía la atención del juicio público hacia una reflexión interna. Jesús, al escribir en la tierra, parece estar diciendo que la respuesta no está en las palabras que se pueden intercambiar en un debate acalorado, sino en la introspección y en el reconocimiento de la verdad en silencio. Este gesto también puede interpretarse como un acto de dignidad hacia la mujer. Al no mantener la mirada fija en sus acusadores o en la multitud, Jesús crea un espacio de seguridad para la mujer, donde no es expuesta más de lo que ya ha sido. Su enfoque en la tierra podría simbolizar un alejamiento del juicio humano superficial hacia una consideración más profunda y divina de la situación. En un sentido, Jesús está quitando la atención de la mujer para que ella no sea objeto de la condena pública, sino que el foco sea la condición interna de cada persona presente. El silencio y la acción de Jesús en este momento también tienen un efecto de prolongar la tensión, obligando a los acusadores a enfrentar la verdad que Él ha presentado. El acto de escribir en la tierra se convierte en un intervalo, un momento de pausa en el que cada uno debe considerar sus propios pecados antes de proceder con el juicio. Es un momento en el que el peso de las palabras de Jesús comienza a sentarse en los corazones de los presentes, llevando eventualmente a su retirada, como se narra en los versículos posteriores. Finalmente, este segundo acto de inclinarse y escribir en la tierra refleja el carácter de Jesús como maestro y juez divino. En lugar de apresurarse a emitir un veredicto o de participar en el juicio humano, Él toma su tiempo, demuestra paciencia y permite que la verdad se revele por sí misma. Es un ejemplo de la sabiduría divina que no se deja llevar por la presión humana, sino que actúa en un tiempo y en una manera que revela la verdadera justicia y misericordia de Dios. Número 8. En Juan capítulo 8, versículo 9, se produce una transformación profunda y silenciosa en la escena que había comenzado con la acusación de la mujer sorprendida en adulterio. Tras las palabras de Jesús, «El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella», los escribas y fariseos, que inicialmente se mostraron seguros y decididos a condenarla, comienzan a retirarse uno por uno, acusados por su conciencia. Este momento es crucial, ya que revela no sólo la sabiduría de Jesús, sino también el poder de la verdad para desarmar la hipocresía y provocar una reflexión profunda. El hecho de que cada uno de los acusadores salga «acusado por su conciencia» es significativo. La conciencia, ese sentido interno del bien y el mal, actúa como un juez invisible en el corazón de cada persona presente. Las palabras de Jesús no sólo los confrontan con la ley, sino con la realidad de sus propias vidas, sus propios pecados y su propia necesidad de misericordia. Al pedirles que examinen su propia pureza antes de condenar a otro, Jesús los lleva a un punto de autoconfrontación del que no pueden escapar. La salida de los acusadores, uno a uno, refleja un proceso personal e individual. Cada persona enfrenta su propia conciencia de manera íntima, sin la presión de la multitud o el juicio de los demás. Este retiro gradual indica que la reflexión personal no siempre es inmediata, pero es inevitable. La decisión de irse, tomada por cada uno de ellos, es un reconocimiento tácito de su propia imperfección, y por lo tanto, de su incapacidad para juzgar a otro con justicia. Este acto de retirarse es una admisión silenciosa de que ninguno de ellos está sin pecado, y por lo tanto, ninguno tiene el derecho moral de condenar a la mujer. La mención de que los más viejos se retiran primero también es relevante. Los ancianos, que deberían ser los más sabios y experimentados, son los primeros en reconocer la verdad en las palabras de Jesús. Este detalle sugiere que la vida les ha enseñado sobre la complejidad del pecado y la necesidad de misericordia. Su experiencia les ha mostrado que el juicio severo no es sólo una cuestión de aplicar la ley, sino de entender las debilidades humanas y la importancia del perdón. Los jóvenes, tal vez más impulsivos o menos reflexivos, siguen el ejemplo de los mayores, pero lo hacen después de su propia reflexión. Este orden de salida también puede simbolizar el impacto gradual de las palabras de Jesús, comenzando por aquellos con más sabiduría y luego alcanzando a los más jóvenes. La escena culmina con una imagen poderosa, y quedó sólo Jesús y la mujer que estaba en medio. En este punto, el foco se estrecha sobre dos figuras, cada una representando aspectos cruciales del encuentro entre la justicia divina y la misericordia. Jesús, quien ha rechazado la oportunidad de juzgar según las expectativas humanas, permanece como el único verdadero juez, no por la ley humana, sino por su conocimiento divino y su compasión infinita. La mujer, que al principio estaba rodeada y expuesta al juicio público, ahora se encuentra sola con Jesús, en un momento de vulnerabilidad, pero también de gracia. Este momento de soledad entre Jesús y la mujer es profundamente significativo. Simboliza la transición de un juicio basado en la ley y la condena humana a un encuentro personal con la gracia y el perdón divino. La mujer, que antes estaba en medio como objeto de juicio, ahora está en el centro de un encuentro redentor. Jesús no la deja sola en su pecado, pero tampoco la condena. En lugar de eso, se prepara para ofrecerle una nueva oportunidad, una nueva vida, libre de la carga del juicio de los hombres. El hecho de que todos los demás se hayan ido también destaca la idea de que el verdadero juicio pertenece solo a Dios. Los hombres pueden acusar, pueden señalar, pero solo Dios, representado aquí por Jesús, tiene la autoridad para juzgar el corazón. Este versículo, por lo tanto, subraya la supremacía de la justicia divina sobre la justicia humana y la necesidad de la misericordia como un componente esencial de esa justicia. Número 9. En Juan capítulo 8 versículo 10, llegamos a un momento de profunda intimidad y revelación entre Jesús y la mujer que había sido acusada de adulterio. Después de que los escribas y fariseos se retiraron, dejando a Jesús y a la mujer solos, Jesús se endereza y la confronta con una pregunta cargada de significado, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban, ninguno te condenó?» Este acto de enderezarse marca un cambio en la interacción. Hasta este punto, Jesús había estado inclinado hacia el suelo, escribiendo en la tierra, en un gesto que desarmaba la tensión y desviaba la atención del juicio inmediato. Ahora, al enderezarse, Jesús asume una postura de autoridad y de empatía, dirigiendo su atención plena hacia la mujer que había quedado sola. Este cambio de postura también simboliza la disposición de Jesús a enfrentar la situación directamente, pero con una perspectiva que difiere radicalmente de la de los acusadores. La pregunta que Jesús hace, «¿Dónde están los que te acusaban?» no es simplemente una pregunta retórica, sino una invitación para que la mujer reflexione sobre lo que acaba de suceder. Los acusadores, que tan seguros estaban de su propia justicia, han desaparecido, incapaces de sostener su acusación en la luz de la verdad y la misericordia que Jesús ha manifestado. Al preguntar esto, Jesús no sólo subraya la ausencia de aquellos que buscaban condenarla, sino que también pone de relieve la fragilidad del juicio humano cuando se enfrenta con la justicia divina. El uso del término «mujer» por parte de Jesús es significativo. En el contexto cultural de la época, este término no es despectivo ni distante, sino respetuoso. Al dirigirse a ella de esta manera, Jesús restaura su dignidad, tratándola no como una pecadora despreciada, sino como una persona con valor y dignidad, merecedora de respeto. Este acto de dignificación es fundamental en la manera en que Jesús interactúa con los marginados y los acusados. Él ve más allá de sus fallas y los restaura a una posición de valor humano. La segunda parte de la pregunta, ¿ninguno te condenó? Es una invitación a la mujer a darse cuenta de que, aunque los hombres pueden juzgar y condenar, en última instancia, su juicio no prevalece si no es alineado con la justicia divina. Esta pregunta también prepara el terreno para lo que Jesús dirá a continuación, la oferta de gracia y la llamada al arrepentimiento. Al hacerle ver que nadie la ha condenado, Jesús está dirigiendo su atención al hecho de que la verdadera justicia y misericordia no se encuentran en las manos de los hombres, sino en las manos de Dios. Este versículo también puede interpretarse como un momento de liberación emocional y espiritual para la mujer. Ella había estado al borde de la muerte, condenada por una multitud, pero ahora se encuentra ante Jesús, quien le ofrece no sólo la vida, sino una nueva oportunidad para vivir de manera diferente. La ausencia de sus acusadores, destacada por la pregunta de Jesús, simboliza la caída de las cadenas del juicio humano que la habían aprisionado. En lugar de enfrentarse a la muerte, ahora enfrenta una oportunidad para redimirse y cambiar su vida. El hecho de que Jesús esté ahora sólo con la mujer también tiene un significado profundo. Simboliza que, al final, cada persona está sola ante Dios, quien es el único juez verdadero. Los juicios humanos pueden venir y desaparecer, pero es el juicio divino, basado en la verdad y la misericordia, el que tiene la última palabra. Este encuentro privado entre Jesús y la mujer subraya la naturaleza personal de la redención. No es un asunto de multitudes o de rituales públicos, sino de un encuentro íntimo y transformador entre el individuo y Dios. Finalmente, este versículo muestra la transición de la condena a la gracia. Jesús no ignora el pecado de la mujer, pero tampoco permite que sea definida por él. Al preguntar, ¿ninguno te condenó? Jesús está abriendo la puerta para una nueva identidad para la mujer, una que no esté marcada por su pasado, sino por la posibilidad de un futuro redimido. Es un momento de oportunidad, donde la gracia de Dios se ofrece como la respuesta a la falta de misericordia humana. Número 10. En Juan capítulo 8, versículo 11, llegamos al clímax de la interacción entre Jesús y la mujer acusada de adulterio. Este versículo no sólo concluye la escena, sino que encapsula la esencia del mensaje de Jesús sobre el pecado, el perdón y la vida nueva. La respuesta de la mujer, ninguno, señor, seguida de la declaración de Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más, es un momento de liberación, transformación y un llamado a una vida renovada. La respuesta de la mujer, ninguno, señor, es breve pero profunda. En un solo instante, ella reconoce que todos sus acusadores se han ido, incapaces de sostener su condena bajo la luz de la verdad que Jesús ha revelado. Al dirigirse a Jesús como señor, también reconoce su autoridad y poder no sólo para juzgar, sino también para ofrecer perdón y redención. Este reconocimiento es crucial, ya que muestra que la mujer no sólo ha sido liberada de la condena humana, sino que ahora se encuentra en una posición de humildad y apertura ante la misericordia divina. La declaración de Jesús, ni yo te condeno, es extraordinariamente poderosa. Jesús, quien es el único sin pecado, y por lo tanto el único realmente cualificado para condenar, elige no hacerlo. Esta elección subraya la misión de Jesús en la tierra. No vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. La ausencia de condena no es una negación del pecado de la mujer, sino una afirmación de la gracia y la misericordia que Jesús ofrece a todos los que están dispuestos a recibirla. En este sentido, Jesús redefine lo que significa la justicia. No es sólo retribución, sino restauración. El mandato, vete y no peques más, es igualmente significativo. Jesús no minimiza la gravedad del pecado ni deja de lado la necesidad de cambio. Al decirle a la mujer que no peque más, le está dando una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Este mandato es una invitación a vivir una vida transformada, libre de la esclavitud del pecado que la había llevado a esta situación. Jesús no sólo la perdona, también la llama a una vida de santidad y arrepentimiento genuino. Este momento también pone de relieve el equilibrio perfecto entre la misericordia y la justicia en el ministerio de Jesús. Mientras que la misericordia de Jesús se manifiesta en la ausencia de condena, su justicia se expresa en la llamada al arrepentimiento y al cambio de vida. La combinación de estas dos realidades muestra que la gracia no es una licencia para continuar en el pecado, sino una oportunidad para abrazar una vida nueva y diferente. Además, la declaración de Jesús tiene un poder liberador. La mujer, que había sido llevada ante Jesús en una situación de absoluta vulnerabilidad, se encuentra ahora libre no sólo del castigo inmediato, sino de la carga del pecado que la había definido. Jesús, al no condenarla, le ofrece la posibilidad de redefinir su vida, de no ser prisionera de su pasado, sino de construir un futuro nuevo basado en la libertad que sólo la gracia de Dios puede proporcionar. Este versículo también nos confronta con la manera en que nosotros entendemos el pecado, el juicio y el perdón. Nos recuerda que, aunque el pecado es real y tiene consecuencias, la respuesta de Dios al pecado no es la condena final, sino la oferta de perdón y la llamada a una vida nueva. Es una lección sobre cómo debemos abordar nuestras propias fallas y las de los demás, con un espíritu de gracia y una llamada a la transformación. El vete, y no peques más, también puede interpretarse como un acto de envío. Jesús no sólo libera a la mujer del juicio, sino que también la envía de vuelta a la vida, a su comunidad, pero con una nueva perspectiva y una nueva identidad. Ella no es definida por su pecado, sino por la oportunidad que ha recibido de comenzar de nuevo. Número 11. En Mateo capítulo 7, versículo 1, Jesús ofrece una enseñanza directa y contundente. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Esta frase, aunque breve, encapsula un principio fundamental del comportamiento y la moral cristiana, que tiene implicaciones profundas en la manera en que los seres humanos deben relacionarse entre sí y con Dios. El mandato no juzguéis no se refiere únicamente al acto de emitir juicios superficiales sobre los demás, sino que aborda una actitud más profunda y persistente de condenación y crítica hacia otros. Jesús advierte contra la tendencia humana a colocarse en una posición de superioridad moral, desde la cual se siente autorizado para evaluar y condenar las acciones, intenciones y corazones de otras personas. Al decir, para que no seáis juzgados, Jesús introduce un principio de reciprocidad divina que subraya la importancia de la humildad y la autorreflexión. Este versículo también revela la conexión entre el juicio humano y el juicio divino. Jesús no está diciendo que todas las formas de discernimiento o corrección son incorrectas, sino que advierte contra una actitud de juicio que es implacable, hipócrita y carece de misericordia. Aquellos que se apresuran a juzgar a otros sin considerar sus propias fallas se exponen a ser juzgados por el mismo estándar con el que han juzgado. Este principio de medida refleja la justicia de Dios, que ve y conoce todas las cosas, incluyendo las intenciones más profundas del corazón humano. La advertencia de Jesús también nos invita a la introspección. Antes de emitir un juicio sobre otro, se nos llama a examinar nuestras propias vidas y corazones. Esta autorreflexión es crucial porque nos ayuda a reconocer nuestras propias fallas y limitaciones. Al hacerlo, se cultiva una actitud de humildad que nos impide actuar como jueces implacables y nos guía hacia una mayor compasión y comprensión hacia los demás. Además, el mandato de no juzgar está estrechamente relacionado con el llamado a la misericordia. Jesús, a lo largo de su ministerio, enseñó que la misericordia debe prevalecer sobre el juicio. Este versículo nos recuerda que el juicio sin misericordia es contrario al carácter de Dios, quien es abundante en gracia y lento para la ira. Cuando juzgamos a otros, corremos el riesgo de endurecer nuestros corazones y de olvidarnos de nuestra propia necesidad de la misericordia divina. El contexto más amplio del Sermón del Monte, donde se encuentra este versículo, también nos ayuda a entender su significado. Jesús está hablando a una audiencia que estaba familiarizada con la ley de Moisés y las prácticas religiosas de la época, que a menudo ponían un gran énfasis en el cumplimiento externo de la ley y en la corrección de los demás. Jesús, sin embargo, está llamando a una justicia que supera la justicia externa, una que nace de un corazón transformado por el amor y la gracia de Dios. En este sentido, el no juzguéis es un llamado a un cambio radical en la manera en que nos relacionamos con los demás, basado en la humildad, la misericordia y la comprensión de que todos somos igualmente necesitados de la gracia de Dios. También es importante notar que este versículo no promueve la indiferencia hacia el pecado o la injusticia. Jesús no está diciendo que debemos ignorar el mal o abstenernos de tomar decisiones morales, sino que debemos hacerlo con un espíritu de humildad, conscientes de nuestras propias debilidades. El juicio justo es aquel que se realiza con discernimiento, pero también con compasión y un deseo genuino de restauración, no de condenación. Número 12. En Lucas capítulo 6, versículo 37, Jesús continúa desarrollando un tema central de su enseñanza. La relación entre el juicio, la condena, el perdón y la misericordia. Este versículo no sólo reitera el mandato de no juzgar que encontramos en otros pasajes, sino que lo amplía y lo profundiza, ofreciendo una visión integral de cómo debemos relacionarnos con los demás en nuestra vida diaria. La frase, no juzguéis y no seréis juzgados, establece una conexión directa entre nuestra actitud hacia los demás y el juicio que nosotros mismos enfrentaremos. Jesús introduce un principio de reciprocidad divina que funciona como un espejo. La forma en que tratamos a los demás será reflejada en la manera en que seremos tratados por Dios. Este concepto no se refiere sólo a evitar el juicio humano, sino que apunta a una realidad espiritual más profunda, donde nuestras acciones y actitudes tienen consecuencias eternas. Es un llamado a ser conscientes de nuestra propia falibilidad y a abstenernos de emitir juicios rápidos o injustos sobre los demás. El mandato, no condenéis y no seréis condenados, va más allá del simple juicio. Condenar implica una decisión final, una declaración de culpa sin esperanza de redención. Jesús nos advierte contra este tipo de condena absoluta, recordándonos que sólo Dios tiene la autoridad y el conocimiento completo para juzgar y condenar. Cuando los seres humanos condenan a otros, a menudo lo hacen desde una posición de arrogancia o ignorancia, sin considerar todos los factores, y sobre todo, sin el espíritu de misericordia que caracteriza a Dios. La advertencia de Jesús aquí es clara. Aquellos que condenan a otros, sin compasión o comprensión, se exponen a recibir la misma medida de condena. La parte final del versículo, «Perdonad, y seréis perdonados», introduce la dimensión positiva de la enseñanza. Mientras que las primeras dos partes del versículo nos advierten contra el juicio y la condena, esta última frase nos invita a adoptar una actitud activa de perdón. El perdón es presentado no sólo como una virtud, sino como una condición para recibir el perdón divino. Jesús nos enseña que el perdón no es simplemente una opción moral, sino una necesidad espiritual. Aquellos que perdonan a otros, demuestran que han entendido y recibido el perdón de Dios en sus propias vidas. En este sentido, el perdón es tanto una respuesta a la gracia de Dios como una condición para experimentar plenamente esa gracia. El acto de perdonar también es transformador, tanto para el que perdona como para el que es perdonado. Perdonar rompe las cadenas del resentimiento y la amargura, liberando a ambos lados de la prisión del conflicto y el odio. Jesús, al enseñar sobre el perdón, no sólo está ofreciendo un camino hacia la paz interpersonal, sino también un camino hacia la paz interior y la comunión con Dios. La promesa de ser perdonados, si perdonamos a otros, subraya la naturaleza interrelacionada de nuestras relaciones humanas y nuestra relación con Dios. Este versículo también nos desafía a vivir con una conciencia constante de nuestra propia necesidad de perdón y misericordia. Al reconocer nuestras propias fallas y la gracia que hemos recibido, estamos llamados a extender esa misma gracia a los demás. Este ciclo de perdón y misericordia es esencial para la vida cristiana y es un reflejo del carácter de Dios, quien es misericordioso y lento para la ira. Jesús nos invita a participar en este ciclo, no sólo para el bien de los demás, sino también para nuestro propio bienestar espiritual. En un sentido más amplio, Lucas capítulo 6, versículo 37, nos llama a adoptar un enfoque de vida que esté marcado por la misericordia y el amor, en lugar del juicio y la condena. Nos desafía a ver a los demás, no a través de una lente de crítica o superioridad, sino con los ojos de la compasión y la comprensión. Este enfoque no sólo es una guía para nuestras interacciones personales, sino también una manera de vivir en armonía con la voluntad de Dios, quien desea que sus hijos reflejen su amor y gracia en todas sus relaciones. Número 13. En Juan capítulo 3, versículo 17, encontramos una declaración central del propósito de la venida de Jesús al mundo, una afirmación que ilumina el corazón del mensaje cristiano. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este versículo sigue inmediatamente después del famoso Juan 3.16, y juntos forman una poderosa declaración sobre el amor y la gracia de Dios hacia la humanidad. Este versículo comienza estableciendo lo que Dios no hizo al enviar a Jesús. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esta afirmación es fundamental porque desmantela cualquier percepción de que la misión de Jesús fue la de juzgar o castigar. En un mundo donde la justicia a menudo se confunde con la retribución y la condena, este versículo nos recuerda que la intención divina no es la condena. En lugar de juzgar y castigar a la humanidad por sus pecados, Dios envió a su Hijo para ofrecer una oportunidad de redención y restauración. El uso del término condenar aquí es clave. Condenar implica emitir un juicio final, una sentencia que declara a alguien culpable sin posibilidad de redención. Al decir que Jesús no vino para condenar, el versículo destaca que su misión no fue la de cerrar puertas, sino la de abrirlas. No la de finalizar el destino de los seres humanos en juicio, sino la de ofrecer un camino hacia la salvación. Esto redefine la justicia divina, que no se basa en la simple retribución, sino en la misericordia y la gracia. La segunda parte del versículo revela la verdadera intención de la misión de Jesús, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí, la palabra salvo es crucial. La salvación en este contexto no es sólo un escape del castigo, sino una invitación a una vida nueva y plena en comunión con Dios. Jesús vino para ofrecer a la humanidad una salida del ciclo del pecado y la muerte, y para guiarla hacia la vida eterna. La salvación que ofrece Jesús es una transformación completa, que abarca tanto la dimensión espiritual como la moral de la vida humana. El uso de la palabra mundo en este versículo también es significativo. Dios no limita su oferta de salvación a un grupo selecto de personas, sino que la extiende a todo el mundo. Esto subraya el alcance universal del amor de Dios, que no hace distinción de raza, cultura o condición social. El objetivo de la misión de Jesús es la salvación de toda la humanidad, una oferta abierta a todos los que estén dispuestos a recibirla. Este versículo también resalta el contraste entre la percepción humana de la justicia y la justicia divina. Mientras que los seres humanos a menudo buscan castigo y retribución, Dios, en su infinito amor, busca restauración y salvación. La justicia de Dios se revela en su deseo de salvar, no de destruir. Este deseo se manifiesta en la vida y el ministerio de Jesús, quien constantemente mostró compasión hacia los pecadores, sanó a los enfermos y perdonó a los que estaban perdidos. Su enfoque no estaba en lo que las personas merecían según la ley, sino en lo que necesitaban para ser restauradas a una relación correcta con Dios. Además, este versículo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor de Dios. El amor que envió a Jesús al mundo no es un amor condicional basado en el mérito humano, sino un amor incondicional que busca el bienestar y la salvación de todos. Este amor es activo y sacrificial, dispuesto a pagar el precio más alto para redimir a la humanidad. La cruz, que es el clímax de la misión de Jesús, es el símbolo máximo de este amor, donde la justicia y la misericordia se encuentran de manera perfecta. Finalmente, Juan 3.17 nos desafía a reconsiderar nuestras propias actitudes hacia el juicio y la condena. Si el propósito de la venida de Jesús no fue condenar, sino salvar, entonces aquellos que siguen a Jesús están llamados a vivir y actuar de manera similar. Esto implica adoptar una postura de gracia y compasión hacia los demás, buscando su restauración y salvación en lugar de su condena. El mandato implícito en este versículo es claro. Los cristianos deben ser agentes de salvación, reflejando el amor y la gracia de Dios en todas sus relaciones y acciones. Número 14. En Mateo capítulo 9, versículo 13, Jesús ofrece una enseñanza que desafía las concepciones tradicionales de la justicia y la religiosidad, dirigiéndose a los fariseos y a todos los que escuchan con una declaración que resuena profundamente. Id, pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Este versículo es parte de una respuesta que Jesús da después de ser cuestionado por los fariseos sobre por qué comía con publicanos y pecadores, grupos marginados y despreciados en la sociedad judía de la época. Los fariseos, que se consideraban a sí mismos justos por su adherencia estricta a la ley y a las prácticas religiosas, no podían entender por qué Jesús, un maestro y rabino, se asociaría con personas consideradas impuras o moralmente inferiores. La respuesta de Jesús no sólo corrige su entendimiento, sino que también ofrece una enseñanza fundamental sobre la naturaleza del carácter de Dios y la misión de Jesús. La frase, misericordia quiero, y no sacrificio, es una cita de Oseas, capítulo 6, versículo 6, en el Antiguo Testamento. Al citar este pasaje, Jesús está recordando a sus oyentes que el verdadero deseo de Dios no es el cumplimiento externo de rituales religiosos, sino un corazón que practique la misericordia y el amor hacia los demás. Los sacrificios, aunque eran una parte central de la práctica religiosa judía, no tenían valor si no estaban acompañados de una vida de compasión y justicia. Jesús destaca que la misericordia es más fundamental que los rituales, porque la misericordia refleja el verdadero carácter de Dios, quien es compasivo y lento para la ira. Al decir, id pues, y aprended lo que significa, Jesús desafía a sus oyentes a reflexionar profundamente sobre las Escrituras y a entender la verdadera intención de la ley de Dios. Los fariseos, que se enorgullecían de su conocimiento y observancia de la ley, son llamados a reconsiderar sus prioridades y a darse cuenta de que han perdido de vista lo más importante, el amor y la misericordia. Este mandato de aprender sugiere que la comprensión de la voluntad de Dios no se limita a una adherencia superficial a la ley, sino que requiere una transformación interna del corazón y la mente. La segunda parte del versículo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, aclara la misión de Jesús. Al decir que no ha venido a llamar a justos, Jesús no está sugiriendo que haya personas verdaderamente justas, sin necesidad de arrepentimiento. Sino que está confrontando la actitud de aquellos que se consideran justos en su propia opinión, como los fariseos. Jesús señala que su misión está dirigida precisamente a aquellos que reconocen su necesidad de Dios, aquellos que están conscientes de su pecado y están abiertos al arrepentimiento. El término pecadores aquí no sólo se refiere a aquellos que han cometido actos moralmente reprobables, sino a todos los que, reconociendo su condición de alejamiento de Dios, están dispuestos a volverse a Él. Jesús vino para ofrecer salvación y restauración a aquellos que están dispuestos a admitir su necesidad de gracia. La implicación es que nadie está fuera del alcance del amor de Dios, y que el arrepentimiento es el camino hacia la reconciliación con Él. El contraste que Jesús establece entre la misericordia y el sacrificio, entre el llamado a los pecadores y no a los justos, subraya que la justicia de Dios no se basa en el mérito humano o en la adherencia a rituales, sino en la disposición de un corazón humilde y arrepentido que busca su gracia. Este versículo también es una crítica a cualquier forma de religiosidad que se enfoca más en el cumplimiento externo de reglas que en la transformación interna que Dios desea. Jesús, al elegir comer con pecadores y publicanos, está encarnando este mensaje de misericordia. Su acción demuestra que el amor de Dios no es exclusivo, sino inclusivo, extendiéndose incluso a aquellos que la sociedad ha rechazado. Esta es una lección poderosa sobre la naturaleza del reino de Dios, que no se basa en el estatus social, el poder o la pureza ritual, sino en la gracia que se extiende a todos los que la buscan con un corazón sincero. Número 15. En Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesús declara, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este versículo, aunque breve, encapsula de manera poderosa el propósito central de la misión de Jesús en la tierra y ofrece una visión profunda del carácter de Dios y su amor redentor hacia la humanidad. La frase Hijo del Hombre es un título que Jesús utiliza frecuentemente para referirse a sí mismo. Este título tiene profundas raíces en la tradición judía, especialmente en el libro de Daniel, donde se describe al Hijo del Hombre como una figura celestial con autoridad divina. Al adoptar este título, Jesús está afirmando tanto su humanidad como su divinidad, presentándose como el mediador entre Dios y la humanidad, quien tiene la autoridad y la misión de llevar a cabo la salvación. El verbo buscar es significativo porque implica una acción intencional y activa por parte de Jesús. No se trata de una salvación pasiva o de esperar que los necesitados vengan a él, sino de una búsqueda diligente y proactiva. Este buscar refleja el corazón de Dios, que no está distante ni indiferente ante el sufrimiento y la perdición de la humanidad, sino que se involucra activamente en el proceso de redención. Este buscar es una manifestación del amor incondicional de Dios, que se mueve hacia aquellos que están alejados, perdidos y en necesidad de salvación. El término salvar, en este contexto, tiene un significado amplio y profundo. No se refiere únicamente a la salvación en un sentido espiritual abstracto, sino a una restauración completa de lo que se ha perdido. Salvar implica rescatar, sanar, restaurar y redimir. Jesús vino a ofrecer una salvación que abarca todos los aspectos de la vida humana, espiritual, emocional, moral y social. Es una salvación que no sólo rescata a las personas de la condenación, sino que también las restaura a una relación plena con Dios, dándoles una nueva identidad y propósito. La expresión, lo que se había perdido, señala a aquellos que han sido separados de Dios, ya sea por sus propios pecados, por las circunstancias de la vida, o por la influencia del mal en el mundo. Jesús se dirige a los marginados, los rechazados, los pecadores y aquellos que están lejos de Dios. En este sentido, perdido, no sólo se refiere a una condición moral, sino también a una situación existencial de alienación, desesperanza y desorientación espiritual. La misión de Jesús es recuperar y restaurar a aquellos que han sido alejados de Dios y del propósito para el cual fueron creados. Este versículo también resalta la iniciativa divina en la salvación. No es el ser humano el que busca a Dios, sino Dios quien, en su amor y misericordia, toma la iniciativa para buscar y salvar. Esto subraya la gracia de Dios, que no espera que las personas sean dignas o que logren salvarse por sí mismas, sino que ofrece salvación a todos, independientemente de su condición o pasado. Además, Lucas 19.10 se encuentra en el contexto de la historia de saqueo, un recaudador de impuestos despreciado por su propia gente, debido a su colaboración con los opresores romanos y su riqueza obtenida de manera injusta. Al buscar a saqueo, Jesús demuestra que no hay nadie fuera del alcance de su amor y salvación. Esta historia ilustra de manera concreta lo que Jesús declara en este versículo. Su misión es buscar y salvar a los que están perdidos, sin importar cuán lejos hayan caído o cuán rechazados sean por la sociedad. En un sentido más amplio, este versículo también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida y misión como seguidores de Jesús. Si el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, entonces aquellos que siguen a Jesús están llamados a participar en esa misma misión. Esto significa que los cristianos no pueden permanecer indiferentes ante el sufrimiento y la perdición de los demás, sino que deben ser activos en buscar, rescatar y restaurar a aquellos que están perdidos en todos los sentidos de la palabra. Número 16. En Mateo capítulo 5, versículo 7, Jesús proclama, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este versículo es parte de las Bienaventuranzas, una serie de enseñanzas que Jesús da en el Sermón del Monte, donde describe las características del reino de Dios y de aquellos que son verdaderamente bendecidos. Este versículo, en particular, destaca la importancia central de la misericordia en la vida de los seguidores de Jesús y en la comprensión del carácter de Dios. La palabra Bienaventurados puede traducirse como benditos o felices, pero en el contexto de las enseñanzas de Jesús, tiene un significado más profundo. Se refiere a aquellos que experimentan la bendición divina y la aprobación de Dios. La Bienaventuranza no se basa en circunstancias externas, sino en una condición interna del corazón que está en armonía con los valores del reino de Dios. El foco de este versículo está en la misericordia. La misericordia, en su sentido más amplio, es la compasión activa hacia aquellos que están en necesidad, sufrimiento o pecado. No es sólo una emoción o un sentimiento de pena, sino una disposición a actuar en favor del bienestar de los demás, especialmente cuando no lo merecen. En la tradición bíblica, la misericordia está estrechamente relacionada con la gracia, el amor y el perdón. Es un reflejo del carácter de Dios, quien es descrito en las Escrituras como rico en misericordia y lento para la ira. Al decir Bienaventurados los misericordiosos, Jesús está enfatizando que aquellos que practican la misericordia están alineados con el corazón de Dios. La misericordia es una de las cualidades más elevadas que se pueden poseer, porque es a través de la misericordia que reflejamos el amor y la compasión de Dios hacia los demás. La misericordia no sólo se manifiesta en actos de caridad o ayuda, sino también en la disposición a perdonar, a no guardar rencor y a tratar a los demás con una gracia que trasciende las ofensas y los pecados. La segunda parte del versículo, porque ellos alcanzarán misericordia, introduce un principio de reciprocidad divina que es fundamental en las enseñanzas de Jesús. Aquellos que extienden misericordia a los demás recibirán misericordia de Dios. Este principio no es simplemente una promesa de recompensa, sino una declaración de cómo funciona el reino de Dios. La medida con la que tratamos a los demás es la medida con la que seremos tratados. La misericordia que mostramos no es sólo una virtud en sí misma, sino que también es la llave que abre la puerta a la misericordia que necesitamos de Dios. Este versículo también refleja una comprensión profunda de la naturaleza humana y de la necesidad de la misericordia en la vida cotidiana. Todos, en algún momento, necesitamos misericordia. Cuando fallamos, cuando pecamos, cuando enfrentamos circunstancias difíciles que están fuera de nuestro control. Al ser misericordiosos, estamos creando un espacio en el mundo donde la gracia y la compasión pueden florecer, donde las personas no son definidas por sus errores, sino por el amor y el perdón que reciben. Además, este versículo desafía las nociones comunes de justicia y retribución. En un mundo donde a menudo se busca ojo por ojo y donde la justicia se entiende como castigo, Jesús propone una visión radicalmente diferente, una justicia que se basa en la misericordia y el perdón. Esto no significa que el mal sea ignorado o que las injusticias no deban ser confrontadas, sino que la respuesta a la injusticia y al pecado debe estar marcada por la compasión y el deseo de restauración, no solo por el castigo. El mensaje de este versículo también tiene implicaciones profundas para la comunidad cristiana. Los seguidores de Jesús están llamados a ser una comunidad de misericordia, donde el perdón y la compasión son las normas, no las excepciones. En un mundo quebrantado por el pecado y la división, la iglesia debe ser un lugar donde la misericordia de Dios se refleja en las relaciones entre las personas, en cómo se trata a los marginados y a los necesitados, y en cómo se enfrenta el conflicto y el pecado dentro de la comunidad. Finalmente, Mateo 5.7 nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras relaciones. Nos desafía a preguntarnos si realmente somos misericordiosos en nuestras acciones, pensamientos y actitudes. ¿Cómo respondemos a las ofensas? ¿Estamos dispuestos a perdonar, y a mostrar gracia a los demás, incluso cuando no lo merecen? Este versículo nos recuerda que nuestra disposición a ser misericordiosos no solo es un reflejo de nuestra fe, sino también una condición para experimentar la plenitud de la misericordia de Dios en nuestra propia vida. Número 17. En Mateo 5.9, Jesús proclama, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este versículo es parte de las Bienaventuranzas, una serie de declaraciones en las que Jesús describe las cualidades y actitudes que caracterizan a aquellos que son verdaderamente bendecidos en el reino de Dios. En este versículo en particular, Jesús eleva la importancia de ser un pacificador, conectando esta cualidad directamente con la identidad como hijos de Dios. El término pacificadores va más allá de la simple idea de evitar conflictos o de buscar una paz superficial. Ser un pacificador, en el sentido que Jesús enseña, implica un compromiso activo en la construcción de la paz en todas sus dimensiones, personal, social y espiritual. Los pacificadores no son simplemente aquellos que evitan el conflicto, sino aquellos que trabajan activamente para resolverlo, para restaurar relaciones rotas y para fomentar la justicia y la reconciliación. La paz que los pacificadores buscan no es sólo la ausencia de guerra o conflicto, sino la presencia de la justicia, la verdad y el amor. En el contexto bíblico, la paz, o shalom en hebreo, es un concepto rico que abarca la plenitud, el bienestar, la armonía y la integridad. Los pacificadores, por lo tanto, son aquellos que promueven esta plenitud en todas las áreas de la vida, esforzándose por crear un mundo donde la paz de Dios sea manifiesta en las relaciones humanas, en las comunidades y en las estructuras sociales. El acto de ser un pacificador también refleja el carácter de Dios, quien es descrito en las Escrituras como el Dios de paz. Romanos 15, 33. Jesús, como el Hijo de Dios, es el Príncipe de paz. Isaías 9, 6. Y su misión en la tierra incluyó la reconciliación de la humanidad con Dios y entre sí. Al ser pacificadores, los seguidores de Jesús están imitando su ejemplo y participando en su misión de restaurar el orden divino en un mundo marcado por el pecado, la división y el conflicto. La promesa que acompaña a esta bienaventuranza, porque ellos serán llamados hijos de Dios, es especialmente significativa. En la cultura judía, ser llamado hijo de alguien significaba compartir no sólo una relación familiar, sino también las características y el carácter de esa persona. Por lo tanto, al llamar hijos de Dios a los pacificadores, Jesús está diciendo que aquellos que promueven la paz reflejan el carácter de Dios de una manera especial y se identifican con su familia divina. Es un reconocimiento de que los pacificadores están alineados con el corazón y los propósitos de Dios en el mundo. Este versículo también nos desafía a reconsiderar nuestras propias vidas y nuestra participación en la promoción de la paz. Nos invita a preguntarnos si estamos contribuyendo activamente a la paz en nuestras relaciones personales, en nuestras comunidades y en el mundo en general. Ser un pacificador no es una tarea fácil, requiere valentía, humildad y una disposición a escuchar, comprender y perdonar. Implica enfrentarse a la injusticia, abogar por los oprimidos y trabajar por la reconciliación donde hay división. Además, ser un pacificador en el sentido bíblico también incluye la dimensión espiritual de llevar a las personas a la paz con Dios. Los pacificadores son aquellos que, a través de su vida y testimonio, invitan a otros a experimentar la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. En este sentido, los pacificadores no sólo promueven la paz entre los hombres, sino que también actúan como embajadores de la paz divina, proclamando el Evangelio que trae paz a las almas y reconcilia a la humanidad con su Creador. La bienaventuranza de los pacificadores también lleva una promesa implícita de bendición. Al participar en la obra de la paz, los pacificadores experimentan la bendición de ser reconocidos como hijos de Dios, no sólo en esta vida, sino en la eternidad. Esta promesa nos recuerda que, aunque el trabajo por la paz a veces puede ser arduo y enfrentarse a la oposición, es un trabajo que tiene un valor eterno y que es honrado por Dios. Finalmente, Mateo 5.9 nos ofrece una visión de lo que significa vivir en el reino de Dios. Nos muestra que la paz no es un objetivo pasivo, sino una vocación activa para aquellos que siguen a Jesús. Ser pacificador es ser un agente de cambio, un constructor de puentes, y un reflejo vivo del carácter de Dios en un mundo que desesperadamente necesita la paz que sólo Él puede dar. Número 18. En Lucas capítulo 7, versículo 48, Jesús pronuncia una de las declaraciones más poderosas y liberadoras en su ministerio. Tus pecados te son perdonados. Estas palabras son dirigidas a una mujer que, según el contexto de la narración, era conocida por su vida pecaminosa, probablemente una prostituta, y que había entrado en la casa de Simón, un fariseo, para ungir los pies de Jesús con perfume y lágrimas. Este acto de humildad y devoción provoca el escándalo de los presentes, especialmente de Simón, quien cuestiona la legitimidad de Jesús como profeta por permitir que una mujer pecadora lo toque. El perdón que Jesús ofrece en este versículo es más que una simple absolución de culpa. Es una restauración completa de la dignidad y una liberación del peso del pecado. En la cultura judía de la época, el pecado, especialmente el de una mujer como la que se menciona, no sólo afectaba la relación con Dios, sino también su posición social, dejándola marginada y despreciada. Al decir, tus pecados te son perdonados, Jesús no sólo borra las transgresiones de la mujer, sino que también la reintegra en la comunidad, devolviéndole la dignidad que había perdido. El poder de estas palabras radica en quién las pronuncia. Jesús, como Hijo de Dios, tiene la autoridad divina para perdonar pecados, algo que los líderes religiosos de la época consideraban una blasfemia, ya que sólo Dios podía perdonar los pecados. Sin embargo, Jesús demuestra que su misión en la tierra es precisamente ofrecer el perdón de Dios a aquellos que más lo necesitan. Este acto de perdón es una manifestación de la gracia divina, que no se basa en el mérito humano, sino en el amor y la misericordia infinitos de Dios. La situación en la que Jesús pronuncia estas palabras también es significativa. La mujer no dice una sola palabra, pero sus acciones hablan por ella. Su arrepentimiento es evidente en su gesto de lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y secarlos con su cabello, un acto de profunda humildad y reverencia. Jesús, al responder a estas acciones con el perdón, muestra que la verdadera contrición y el amor genuino son más importantes que cualquier sacrificio o ritual religioso. Este perdón es un recordatorio de que Dios mira el corazón y no sólo las apariencias externas. Además, el perdón que Jesús ofrece es instantáneo y completo. No hay una larga lista de penitencias. No hay condiciones previas. Jesús simplemente declara el perdón, liberando a la mujer del peso de su pasado y ofreciéndole un nuevo comienzo. Este es un reflejo del corazón del Evangelio. La gracia de Dios es un regalo que no se puede ganar, sólo recibir. Es un perdón que transforma, que no sólo cancela la deuda del pecado, sino que también otorga una nueva identidad en Cristo. Este versículo también desafía las percepciones de aquellos que estaban presentes, especialmente de Simón el fariseo. Simón había juzgado a la mujer por su pasado y dudaba de la autenticidad de Jesús. Pero Jesús, al perdonar a la mujer, expone la hipocresía de Simón y de todos los que se creen justos en su propia opinión. Jesús enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios y que el perdón no se otorga según el juicio humano, sino según la misericordia divina. El impacto de estas palabras de Jesús va más allá del momento en que fueron pronunciadas. La declaración, tus pecados te son perdonados, es un mensaje universal que sigue resonando en la vida de todos los creyentes. Nos recuerda que el perdón de Dios está disponible para todos, sin importar la magnitud del pecado o la profundidad de la culpa. Es una invitación a experimentar la libertad que sólo el perdón divino puede ofrecer, una libertad que restaura, sana y transforma vidas. Finalmente, este versículo nos desafía a reconsiderar nuestras propias actitudes hacia el pecado, el arrepentimiento y el perdón. Nos invita a ser como Jesús, dispuestos a ofrecer perdón en lugar de juicio, a ver el potencial de transformación en aquellos que el mundo ha desechado, y a reconocer la necesidad constante de la gracia en nuestras propias vidas. El perdón de Jesús no sólo libera al pecador, sino que también revela el carácter de un Dios que es rico en misericordia y que anhela reconciliarse con todos los que vienen a él en arrepentimiento y fe. Número 19. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús ofrece una invitación que es tanto conmovedora como profundamente reconfortante. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta declaración es una de las expresiones más claras de la compasión y el cuidado de Jesús hacia la humanidad, y revela mucho sobre la naturaleza de su misión y su relación con aquellos que acuden a él en busca de alivio y esperanza. El versículo comienza con la palabra venid, que es una invitación personal y abierta. Jesús no impone condiciones ni establece barreras. En lugar de eso, extiende una oferta universal a todos los que están dispuestos a acercarse a él. Esta invitación es inclusiva y está dirigida a todos aquellos que sienten el peso de la vida, sin importar su origen, condición social o situación espiritual. Jesús no discrimina. Su invitación es para todos, subrayando que nadie está excluido de la posibilidad de recibir su descanso y alivio. La frase, los que estáis trabajados y cargados, describe a aquellos que están agotados por las cargas de la vida. Esto puede incluir una amplia gama de experiencias, desde el trabajo físico agotador hasta las cargas emocionales y espirituales que oprimen el alma. Los trabajados son aquellos que han experimentado el esfuerzo y la lucha, que han llevado cargas pesadas y se sienten abrumados por las demandas de la vida. Los cargados son aquellos que llevan un peso, ya sea de culpa, preocupación o responsabilidad, que los aplasta y les roba la paz. En este contexto, Jesús está hablando tanto a aquellos que están agotados por las exigencias religiosas y legales impuestas por los líderes de su tiempo, como a aquellos que están simplemente agotados por las luchas cotidianas de la vida. La promesa de Jesús es clara. Yo os haré descansar. Este descanso no es simplemente un alivio temporal o un escape momentáneo del estrés, sino una promesa de paz profunda y duradera. El descanso que Jesús ofrece es un descanso para el alma, un alivio de la ansiedad, la culpa y el temor que a menudo acompañan a las cargas de la vida. Este descanso se encuentra en la comunión con Él, en la entrega de nuestras preocupaciones y cargas a su cuidado. Es un descanso que trasciende las circunstancias externas y ofrece una paz interna que sólo puede venir de una relación íntima con el Salvador. El descanso que Jesús ofrece también tiene una dimensión espiritual significativa. En un mundo donde la justicia y la salvación a menudo se entendían en términos de cumplimiento de la ley y la observancia de rituales, Jesús ofrece un descanso que no se basa en obras, sino en la gracia. Él invita a todos a dejar de lado el esfuerzo infructuoso de tratar de ganarse el favor de Dios a través de obras y, en cambio, a confiar en su amor y su misericordia. Este descanso es una liberación de la carga de la autojustificación, una invitación a entrar en la gracia donde el yugo es ligero y la carga es llevadera. Además, la invitación de Jesús a venir a mí es una invitación a una relación personal y transformadora. No se trata de venir a una religión, un conjunto de reglas o una filosofía, sino de venir a una persona que ofrece amor, comprensión y un refugio seguro. Jesús no sólo ofrece un descanso, sino que se ofrece a sí mismo como la fuente de ese descanso. Es en la presencia de Jesús, en su abrazo amoroso, donde encontramos el verdadero descanso para nuestras almas cansadas y cargadas. Este versículo también tiene un poderoso mensaje de esperanza para aquellos que se sienten atrapados por las circunstancias de la vida. Jesús reconoce las cargas que llevamos, los trabajos y luchas que enfrentamos, y nos invita a encontrar alivio en Él. Su promesa de descanso es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Él camina con nosotros, dispuesto a llevar nuestras cargas y a darnos la fuerza y la paz que necesitamos. En un mundo que a menudo exige mucho y ofrece poco consuelo, este versículo es un recordatorio de la gracia inagotable de Jesús. Nos invita a dejar de intentar llevar nuestras cargas por nuestra cuenta y a confiar en Él, quien está dispuesto y es capaz de darnos el descanso que necesitamos. Es una promesa que nos sostiene en tiempos de dificultad y una verdad que nos llama a una vida de dependencia en su amor y cuidado. Número 20. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús hace una de las afirmaciones más radicales y exclusivas de su identidad y misión. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Este versículo no sólo encapsula el núcleo del mensaje cristiano, sino que también revela la naturaleza única de Jesús y su papel central en la redención de la humanidad. La frase yo soy es significativa en sí misma. En el contexto del Evangelio de Juan, yo soy es una referencia directa al nombre de Dios revelado a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3.14, donde Dios se identifica como yo soy el que soy. Al usar esta expresión, Jesús está identificándose con la divinidad, afirmando su unidad con Dios Padre y su autoridad divina. No es simplemente un maestro o un profeta, sino que es el mismo Dios hecho carne, que ha venido para revelar al Padre y ofrecer salvación. Jesús primero dice, Yo soy el camino. Esta declaración sugiere que Jesús no sólo muestra el camino hacia Dios, sino que Él mismo es el camino. En un mundo donde muchas religiones y filosofías ofrecen diferentes caminos hacia la verdad o la iluminación, Jesús afirma que la única manera de llegar a Dios es a través de Él. No se trata de seguir un conjunto de reglas o rituales, sino de seguir a una persona, Jesucristo. Ser el camino significa que Jesús es el medio por el cual los seres humanos pueden reconciliarse con Dios, encontrar dirección en la vida y alcanzar la salvación. Él es el puente que conecta a la humanidad con Dios, superando la separación causada por el pecado. Cuando Jesús dice, Yo soy, la verdad, está haciendo una afirmación acerca de la realidad última y de la naturaleza de la verdad. En un mundo donde la verdad a menudo se ve como relativa o subjetiva, Jesús afirma que la verdad no es simplemente un conjunto de proposiciones o doctrinas, sino que se encuentra en una persona, Él mismo. Jesús es la encarnación de la verdad divina, revelando quién es Dios y cuál es su voluntad para la humanidad. Su vida, enseñanzas, muerte y resurrección son la manifestación de la verdad de Dios en el mundo. En Él, encontramos la revelación plena y final de Dios, sin necesidad de buscarla en otra parte. Finalmente, Jesús declara, Yo soy, la vida. Esta declaración es profunda porque no se refiere sólo a la vida física o biológica, sino a la vida en su sentido más pleno y eterno. Jesús es la fuente de la vida verdadera, la vida que no sólo trasciende la muerte, sino que también da propósito, significado y plenitud a la existencia humana. La vida que Jesús ofrece es una vida que está en comunión con Dios, llena de gozo, paz y esperanza. Esta vida comienza aquí y ahora, pero se extiende por la eternidad, asegurada por su resurrección. La declaración, nadie viene al Padre, sino por mí, refuerza la exclusividad de Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. En una cultura pluralista que a menudo valora la diversidad de caminos espirituales, esta afirmación puede parecer controversial o excluyente. Sin embargo, Jesús no deja lugar a dudas. La reconciliación con Dios, el acceso al Padre, sólo se puede lograr a través de Él. No hay otro camino, verdad o vida que pueda llevarnos a Dios. Esta exclusividad no es una cuestión de arrogancia, sino una invitación universal a todos a recibir la gracia que Dios ofrece a través de Cristo. Este versículo también tiene implicaciones profundas para la fe y la misión cristiana. Si Jesús es realmente el único camino al Padre, entonces la proclamación del Evangelio y la invitación a seguir a Jesús se convierten en tareas urgentes y esenciales. Los seguidores de Jesús están llamados a ser testigos de esta verdad, compartiendo el mensaje de salvación con un mundo que necesita desesperadamente conocer el camino, la verdad y la vida. Además, esta declaración de Jesús ofrece consuelo y seguridad a aquellos que lo siguen. Saber que Jesús es el camino significa que los creyentes no están perdidos ni sin dirección. Tienen un guía seguro que los llevará al destino final con Dios. Saber que Jesús es la verdad significa que los creyentes pueden confiar en sus enseñanzas y en sus promesas, incluso cuando el mundo ofrezca alternativas confusas o engañosas. Y saber que Jesús es la vida significa que, en Él, los creyentes tienen acceso a una vida plena y eterna. Una vida que no puede ser destruida por la muerte. Gracias por haber visto este video. Espero que el contenido te haya sido de gran ayuda e inspiración. No olvides darle like, compartirlo con tus amigos y familiares y dejar tus comentarios abajo para que podamos seguir creciendo juntos en este camino. Hasta la próxima.